Me visitaron en varias ocasiones y que decíamos se va a realizar, se va a realizar y el gobernador con la voluntad que tiene siempre para este tipo de decisiones dijo no me voy hasta que no logre este proyecto, que para mí es muy importante porque pues tenemos una meta bastante amplia y un camino que estaba en muy malas condiciones.